Un gato perdido buscando, si lo encuentras llama a este número, realmente lo siento por su dueño Aquí, gatito, 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 esta cara, definitivamente es el mismo, voy a llamar Este, estoy llamando por el cartel de gato perdido, oh, estás en casa ahora, estoy cerca, puedo llevarlo Oh, arroz quemado, muchas gracias, 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 gracias por encontrarlo por mi, arroz quemado, lo encontré por casualidad ¿Arroz quemado? Toma, no es mucho, pero... Ah, está bien, no lo necesito Pero... De verdad, está bien, lo entiendo, sé lo que se siente perder un gato Mejor úselo para alimentar arroz quemado en lugar de dármelo, ¿ok? Ya veo, gracias de nuevo, en serio No te preocupes Terminé diciendo algo genial En realidad ese tibu era lindo Estaba tan feliz después de... Arroz quemado debe ser muy amado Cielos Me gustaría ser amado por otra persona ¿Unos días más tarde? Eh, nos conocimos hace unos días Sí, arroz quemado otra vez No es problema, estarás en tu casa esta noche Realmente lo siento Se escapó por una ventana que había abierto esta mañana cuando fui a trabajar Así que no tuve oportunidad de poner algunos volantes de él todavía De gato lento salió por la ventana Bueno, al menos lo encontramos a salvo ¿Se escapa así frecuentemente? Bueno, se siente bastante solo Es un poco vergonzoso admitirlo, pero todavía estoy soltero a mi edad Así que... Cuando estoy en el trabajo, termino dejando a este pequeño solo Me siento mal por él porque le gusta estar con otras personas, pero... ¿Él es soltero? Eh... Si estás... Bien, puedo cuidarlo por ti Solo durante el día ¿Eh? Ah, bueno, en realidad soy escritor Así que normalmente estoy en casa Me parece que me llevo bien con arroz quemado Y mi casa está cerca Y me permiten mascotas en mi casa ¡Guau! ¡Qué clase de locura estoy haciendo! Lo siento, no podría pedirte que hicieras eso Sí, está bien, por supuesto Pero, de hecho Realmente me encantan los gatos Así que si no te importa Me alegraría ¡Qué asco! Soy de lo peor ¿Qué tan bajo puedo ir? Seguro debo sonar como un arrastrado Entonces supongo que te lo pediré ¿Eh? ¿De verdad? Yo soy el que está sorprendido aquí en realidad Pero después de haberlo encontrado dos veces Y ver cómo está durmiendo pacíficamente ahora mismo Pensé que no sería una mala idea tomar tu oferta ¿De verdad? Ahora probablemente necesitas comida y su caja de arena también Déjame ir a buscarlos rápidamente Está bien, tengo una de mi vieja mascota anterior No necesita preocuparse por eso Oh, entonces supongo que tienes todo lo que necesitas Sí, déjamelo a mí Y así, a partir de ese día Comenzamos a cohabitar en un extraño estilo de vida Al principio era un poco incómodo Así que solo me lo pedía a lo mucho una vez a la semana Pero al cabo de tres meses Lo traía casi todos los días ¡Buenos días! ¡Buenas! Y lentamente comencé a descubrir más cosas sobre él Su nombre es Yamada Goro De 40 años Es diseñador para una oficina de construcción Y también trabaja como supervisor en algunas obras Había estado viviendo allí con su novia y arroz quemado Pero ella encontró a alguien más y lo dejó Debido a eso, al parecer Había llegado a odiar el estofado de carne y patatas Porque era algo que ella siempre hacía No lo sabía y un día hice un poco para él Pero más tarde me dijo que gracias a eso Él había llegado a disfrutar comerlo de nuevo Y poco a poco me enamoré de él De lo amable que era Goro-san conmigo Pero no importaba lo atraído que estuviera Estar en una relación con un hombre hétero como él Siempre me aseguraba de recordarme que nunca podría Desde el principio sabía eso, pero... Tenerlo de vuelta una y otra vez He sido incapaz de soportar este tipo de situaciones El básico mente, una tortura Nuestra actual relación es algo que realmente atesoro Pero antes de que esto empeore Necesito alejarme de él Y el día en el que no podré volver a verlo otra vez Va a llegar de todos modos Prefiero que sea porque lo elegí Vamos Goro-san, despierta Despierta y empújame lejos de ti Mierda, se está poniendo duro Y con ese tamaño y esa fuerza Eso no es justo para un viejo como él Y no puedo detenerme Lo siento Goro-san Voy a terminar odiándome por completo Ya no voy a tener más arrepentimientos Siempre me has ayudado y siempre he sentido que no he hecho nada por ti Y también yo... Tenía una leve sospecha de que algo así podría pasar Después de que dijiste que te encargarías de arroz quemado por mí Pero un tiempo después de eso empecé a pensar Y no me importaría si un hombre como tú Se interesa en un viejo como yo No me molestaría ocuparme de ti un poco No me molestaría si un hombre como yo